Y ya para terminar y hablar de Joe Soros, quiero leerte la siguiente noticia, dice El grupo secreto financiado por Soros trabaja entre bastidores con el administrador de Biden sobre política según muestran los documentos, esto es una noticia de la FOS y quiero leerte la siguiente noticia que dicen Obama, Clinton y Soros incitan a boicotear el Twitter de Elon Musk Biden en manos de Soros, Soros ha revuelto contra Elon Musk porque una gran red social como es Twitter ya no va a tener controlada el golpe que se dio en Estados Unidos lógicamente fue posible porque el Big Data, la grande Big Data dominaba todas las redes sociales, ahora puede que haya una fuente digamos de información que evite lo que pasó en su momento y además después de esta noticia de la FOS que le deja las claras que Biden y Soros son una misma persona Bueno, uno de los grandes impulsores de la candidatura de Joe Biden pero también de Hillary Clinton en el 2016 fue George Soros, ellos han apoyado desde dos fundaciones que tienen que son muy importantes y también a través de mecanismos de financiamiento para proyectos de ley que a ellos les interesan o a iniciativas que van con Biden o con Hillary Clinton en su momento Cuando uno observa lo que está pasando en Twitter y también revisa los tweets del señor Musk uno se entera que en estos momentos no está muy seguro de que pueda concretar la compra de Twitter pero si lo hace también va a saber que tiene que enfrentar un monstruo, un pantano oscuro que está todo en su contra y de allí que en los últimos tweets incluso haya dicho que teme por su vida si él prácticamente dijo si me matan, si me desaparecen ya saben y fue un placer conocerlo Esto ha generado una gran polémica y una gran discusión porque hasta qué punto el gobierno de Joe Biden y todo lo que está detrás de ese gran pantano en Washington puede influir o no en el control total de la opinión pública a través de las redes sociales a través de los medios corporativos y también desde las plataformas de streaming En estos momentos Jesús te puedo decir que este mecanismo de cancelación y este mecanismo de controlar la opinión pública en Estados Unidos ha avanzado a tal extremo que se ha creado hasta un ministerio de la verdad para controlar la información que va a ser calificada de desinformación por parte de lo que se conoce aquí como la Secretaría de Interiores que es el señor Alejandro Mallorca y una rusa que han puesto allí para que domine la opinión pública Cuando hablamos de Soros hablamos de un gran poder económico que no está solo, es decir, no podemos dirigir única y exclusivamente a Soros y a sus fundaciones sino a ese gran paraguas de ONGs que operan y se nutren de ese gran monto de dinero que hasta el momento nadie ha estudiado para ver de dónde viene, qué origen tiene y creo que es un poco imposible aspirar a que eso se produzca en este país Sin embargo, hemos visto como el mismo George Soros ha hablado con varios medios de comunicación en los últimos tiempos haciéndose prácticamente responsable de algunos planes específicos Te digo que, por ejemplo, Joe Biden cuando llegó al gobierno quería tres trillones de dólares para un plan de infraestructura y para que controlar la opinión pública y acallar las críticas sobre ese plan George Soros puso 20 millones de dólares de un paquete y luego aportó 125 millones a lo que se denomina aquí en Estados Unidos Super PAC con el ánimo de evitar que los republicanos lleguen al Congreso y cambien la torta Es decir, ha estado presente Soros en una buena parte de los mecanismos de financiamiento del Partido Demócrata y particularmente el gobierno de Joe Biden para controlar la opinión pública y para ejercer influencia directa en las tomas de decisiones que se dan tanto en la Casa Blanca como en el Congreso de los Estados Unidos y en algunas gobernaciones o centros donde la opinión pública es muy fuerte porque está vinculada directamente a la comunidad Gracias.